Mi Dios es poderoso, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios es poderoso, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios es poderoso, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios es grande, mi Dios es스트, Él es más alto que cualquier otro. Si Dios está contigo, ¿quién podrá detenernos? 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 Amén. 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 Señor un milagro en la vida de aquella madre Adriana que está en cuidados intensivos un milagro a esa mamá y a su abrigo a su niña en el nombre de Jesús enviamos una palabra de vida desaparece este virus en el nombre de Jesús aquel varón José Dios José Nieto declaramos Señor tu salvación tu sanidad tu fortaleza a los familiares de los días tu consuelo y tu fortaleza Señor tú eres el pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones aquí leemos si sólo tú pronuncias con poder la palabra de vida de sanidad y de restauración nos proteges y nos guardas en todas circunstancias cuando desde el infierno nos sale una flecha en contra nuestra tu poderosa mano parte esa flecha y rompe ese arco has puesto Señor alrededor de tu iglesia y de las familias de tu iglesia un escudo el escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno has fortalecido has fortalecido nuestra fe en medio de la nueva y aquí estamos honrándote a ti Padre glorificándote sólo en ti recibe nuestra gratitud porque nos has cuidado nos has protegido de todo peligro te damos gracias 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 Señor estamos escondidos con Cristo en Dios y nada y nadie no van a tocar nuestra orada bendito Señor amén Él ha respondido Jehová responde Jehová responde Feliz aplauso al Señor suerte a ti a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias hermanos y precisamente queridos hermanos escuchemos el siguiente testimonio contundente para que sepamos en quién hemos creído para que no dudemos de lo que el Señor declara a favor de su pueblo de sus hijos de sus familias aquí está Joe Freddy y Lilian acaban de pasar con un accidente que ustedes no se pueden imaginar precisamente hace ocho días estábamos dando gratitud a Dios como el Señor guardó a Marinsa le dio la vida nuevamente y aquí está otra otro testimonio para la gloria del Señor Lilian buenos días para la gloria de la gloria de Dios solo ustedes ven que ven perdida total pero la misericordia de Dios estuvo con nosotros y con nuestros hijos vimos la honra de Dios cuando ese también Dios vino encima Dios yo corto y cuando ya el video se abrió y el carro encima yo dije Dios no hubo más y el Señor paró paró ese carro ahí quedaron ahí y mis niños gracias a Dios pues sí estamos súper maltratados estamos con moretones pero vimos la misericordia de Dios allí porque fue en la línea el piso mojado el carro como si hubiera jamón y parió el otro carril y el camión venía al frente vimos la mano de Dios ahí con nosotros solo él entonces hoy queríamos que eran solo compartir con ustedes este testimonio de vida esta nueva oportunidad que nos da Dios y darle la honra y la gloria a él porque fue solo él solo él con nosotros él es grande y es poderoso gracias a Dios por haber guardado la vida a su familia ese es el Dios en que usted y yo hemos creído y que nos protege cuando confiamos plenamente en Él así que es esta gran bendición mire la persona que tenía de su lado y de Dios nos protege Dios nos protege de todo que viva gracias a Dios por ello de esta mañana yo quiero invitar a las hermanas del equipo de damas del equipo de mujeres de esta mañana tienen algo muy especial muy especial para compartirnos hoy es un día muy especial y lo que se viene es aún mejor rápidamente queridas hermanas Lucy la líder del Ministerio de Mujeres bueno muy buenos días para todos pero muy especialmente para las damas podemos correr más hacia acá para las hermosas damas de nuestra congregación para quienes pido en este momento que las honremos por favor con un aplauso mis amadas hermanas no podemos pedirle a nuestro Dios que bendiga nuestro andar que bendiga nuestros pasos cuando no estamos dispuestas a mover nuestros pies es necesario mover nuestros pies y lo vamos a hacer en el nombre del Señor el jueves primero de mayo a este lugar en este lugar en nuestra casa es donde el Señor nos ha dado el privilegio de su mano estar preparando ese encuentro glorioso usted va a venir a ese encuentro glorioso vamos como aquella mujer del flujo de sangre a atravesar los obstáculos a vencer los obstáculos vamos a venir llenas de poder llenas de gratitud y llenas de esperanza por nuestro milagro vamos a venir a ese encuentro glorioso con nuestro Dios es necesario mis amadas mover nuestros pies si no movemos nuestros pies no se podrán engendrar en nuestras vidas los milagros del Señor cuántas están dispuestas cuántas guerreras cuántas reina torcellas están dispuestas a mover sus pies el primero de mayo a este lugar cuántas por favor diga aquí estamos aquí estamos Señor dispuestas dispuestas tenemos que disponer nuestros cántaros por favor si usted no dispone ese cántaro no podrá ser lleno ese cántaro de vino nuevo y de aceite nuevo no es un gasto mi amada es una inversión que tiene un acto de salvación no es un gasto su esposo su compañero su hijo su familiar que le ama le va a ayudar para que pueda haber para que pueda suplir lo que vale la boleta vamos a atender como a todas unas reinas como se lo merece es una inversión no un gasto una inversión de 40 mil pesos al finalizar nuestra reunión estaremos ahí esperándoles para que por favor usted se inscriba y aquellas como nos decían esta mañana yo me voy a inscribir por fe mi hermano yo le decía muy bien eso es lo que necesitamos fe necesitamos creer que Dios va a suplir que Dios va a aparejar todos los medios para que podamos venir a ese encuentro glorioso démosle un aplauso a nuestro Dios por esto por favor y después de este pan de vida eterna que es la palabra el ministerio de damas y nuestro hermoso equipo de apoyo les esperamos para atenderles con muchas dulzuras en nuestra cafetería no se vaya por favor sin pasar por la cafetería tenemos muchas sorpresas los esperamos muchas gracias Lucía hay unos postres y unas tortas deliciosas así que puede usted invitar a sus familiares para pasar a la cafetería y degustar entonces esta cafetería y así puede apoyar el ministerio de mujeres escuchamos por favor con mucha atención mañana el ministerio de mujeres todos los mujeres todos los mujeres mañana a las 7 de la noche en este lugar el próximo domingo 13 de abril en nuestras dos reuniones 7 y 30 y 10 y 30 vamos a tener al pastor Rubén Darío Ramírez que viene desde la ciudad de Armenia con una palabra específica viene como embajador de pata del señor porque él ha puesto una palabra en el corazón de este pastor Rubén Darío para la iglesia Shalom en la ciudad de Ibagué así que el próximo domingo tráiganse a todos los familiares amigos y vecinos porque va a haber una palabra con tu dedo también durante Semana Santa la escuela bíblica vacacional 14 y 15 de abril de 2 y 30 a las 5 y 30 la inversión es solamente de 2 mil pesos este ministerio infantil está invitando a todos los niños y las niñas allá en sus respectivos barrios ahí donde está ese grupo familiar allá mismo van a atendernos ese lunes y ese martes que es santo el ministerio de parejas tiene algo muy especial el 23 miércoles 23 de abril es la noche azul ya tuvimos la noche blanca hace 15 20 días que fue espectacular ¿no? 80 parejas aquí precioso fue celebrando el día de los casados pues el 23 miércoles vamos a tener la noche azul así que usted se viene de azul si no tiene azul pues alguna prenda cualquier accesorio de color azul el lenguaje del amor los 5 lenguajes del amor pues ustedes saben que el 23 de abril es el día de mi así que vamos este día a celebrarlo con los 5 lenguajes del amor muy bien mis hermanos les invito entonces con los que nos colocamos en pie vamos a honrar al señor con gozo ustedes en este momento están recibiendo el boletín con todas las orientaciones con toda la información para el mes de abril vamos a ponernos de pie nos preparamos para bendecir y honrar al señor de lo recibido de lo recibido de tu mano oh señor de eso de eso te entregamos vamos a inclinar nuestros rostros y que haya la actitud correcta en nuestro corazón gratitud todo lo que usted ha recibido en su mano en su familia ha sido por la promoción de ese nombre ha sido por su bendición y su bondad de lo recibido de lo recibido de lo recibido te desofendamos con gozo con gratitud en nuestro corazón y de manera voluntaria entregamos a ti lo que te agradeces padre hemos decidido andar en todos tus caminos incluidos señor la obediencia en nuestras finanzas haz de nosotros excelentes mayordores administradores de lo que nos prestas diariamente en nuestras manos queremos administrarlo correctamente pues de todo ello daremos cuenta de mi señor padre honra la obediencia de mis hermanos en este año que con este corazón de alegría de gozo y gratitud estamos entregando a ti padre declaramos toda tu bendición sobre cada persona que se encuentra en este lugar cada familia representado declaramos esa libertad financiera esa deuda sufrida en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias amén con alegría alabando al señor vamos a ver con alegría Gracias. 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 Gracias.